El cantante Anuel AA, luego de pasearse por las calles de Valencia en Venezuela con el gobernador Rafael Lacaba, estuvo sorprendiendo recientemente en el festival de Dracufest, pero lo que más estuvo llamando la atención en este concierto de Anuel AA en Venezuela, fue como Anuel AA se vuelve loco con una niña aproximadamente de 7 añitos, en donde la invita a subir al escenario y luego se quita una de sus cadenas de diamantes para luego colocársela a esta niña en pleno escenario, y es que sus fanáticos quedaron en shot y no podían creer que Anuel AA estuviera regalando una de sus cadenas. ¡El manuel no fue ningún mal! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! Y es que este video se ha hecho viral en las redes sociales, y hay personas que aseguran que Anuel AA le estuvo regalando la cadena que le dio la bichota Karol G para uno de los cumpleaños de Anuel AA. Anuel AA le regaló la cadena de la bichota Karol G a esta niña. Cuéntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció el gesto que tuvo Anuel AA con esta niña, y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.